Sí, buenos días, buongiorno. Sí, estamos, bueno, muy contentos por este proyecto que veníamos manejando desde hace dos años, que no es más que dar cumplimiento a lo que las asociaciones italianas deben de hacer y brindarle a la colectividad, o sea que brindarle la posibilidad de que aprendan la lengua a través de la cual, la lengua italiana, a través de la cual está la cultura en general de toda Italia. Eso, por supuesto, sin dejar de tener lo nuestro, ¿no? Bueno, y ese proyecto que lo veníamos manejando y estudiándolo y gestionando mucho en La Plata, en Berizo, ahora voy a decir por qué, bueno, existió la posibilidad de ir plasmándolo. Entonces, en el comité, que es el organismo que integro en representación de esta institución de la sociedad italiana, tiene dentro de su cuerpo una señora que trabaja en el Ministerio de Educación, que es una directiva del Ministerio de Educación de la provincia, y se ofreció en ayudarnos en cuanto a lo que hace a la tramitación en el ministerio. Y tal es así que, bueno, empezó a formar cada vez tomar más cuerpo esto, y entonces llegó el momento de elegir un colegio. La sociedad italiana tuvo que elegir un colegio. Y como nosotros hemos venido viendo de que el esfuerzo que venía realizando el colegio San Luis Gonzaga, que es un colegio privado, nos pareció adecuado y conversamos con su representante legal, Silvia Seco, le encantó la idea, se comentó a los inspectores correspondientes, también recontragustó la idea. Entonces empezamos a trabajar, y ahí vengo lo de Berizzo que yo te mencionaba al principio, empezamos, designamos, dimos la oportunidad que de los seis profesores nuestros, estaban capacitados dos, bien digo, y se le dio la oportunidad a los dos, hasta que eligió uno, porque tienen que calificar para estar en el ministerio, no cualquiera puede enseñar. Entonces, le dimos la oportunidad a uno, y empezamos a trabajar, y el colegio Leonardo da Vinci de Berizzo, de donde es esta señora que es del Ministerio de Educación, que trabaja en el Ministerio de Educación, y que está con nosotros en la colectividad, nos empezó a ayudar, nos empezó a dar los contenidos, empezamos a preparar bien la profesora, compramos libros, una fuerte inversión en libros, que eso es bueno decirlo, que lo hace a costo todo de la sociedad italiana. Y bueno, fuimos a las distintas reuniones, y el tema ya se plasmó, el día lunes, si Dios quiere, en la apertura del ciclo directivo, en su acto normal, el colegio, vamos a presentar el anuncio de la enseñanza de la lengua, y es muy probable, porque que venga el cónsul, es muy probable, no lo puedo afirmar en este momento, porque yo estuve hablando con él ayer, y ocurre que el cónsul Iaco Pofotti, cónsul general de La Plata, se va a Venezuela como agregado a la embajada, se va a fin de mes, a fin de marzo se va, y era un poco, se estaba desprendiendo de estas cosas, pero bueno, ante una insistencia a lo mejor que hemos hecho, a lo mejor viene porque es importante que un representante consular, porque sabés una cosa, Marcelo, la enseñanza de la lengua, lo pide mucho el mismo consulado, lo pide la embajada, lo pide el gobierno italiano, que son los capitales que tiene Italia para promover, ¿no es cierto? Bueno, así que si Dios quiere, vamos a dar clase a 164 alumnos del Colegio San Luis Gonzaga, salita de 5 años, primero, cuarto y quinto secundario, y primero, segundo y tercero de primario. Así que bueno, estamos muy contentos en este lanzamiento. A ver, ¿esto puede ser una suerte de prueba piloto para ampliarlo a otras establecimientos? Yo te cuento, porque tenemos que ser claros en esto. A nosotros, a raíz de este proyecto que estamos plasmando, vinieron los directivos del Colegio de la Escuela Normal. En el momento que vinieron, nosotros vimos la posibilidad de decir, bueno, podríamos ver si lo podemos llevar adelante, pero ¿qué pasa? Está el tema del profesor. Como el otro profesor no aceptó por el momento, porque está muy comprometido laboralmente, la profesora María Emilia Mandaglio, que es la que es de primer nivel, que va a trabajar con San Luis Gonzaga, tampoco le daba un tiempo, porque nosotros a su vez de esto, tenemos 300, 400 alumnos acá. Entonces, por este año no vamos a atender al colegio normal, pero si Dios quiere, el año que viene, vamos a tratarlo. Sí, va a tener la posibilidad. Gracias.